¿Ya nos va a tener un invitado? Sí, nos vamos a ir ahora. Estamos al aire ya. Putin ha tenido una entrevista con una periodista norteamericana que se llama Mayin Kelly. Y las palabras de Putin, los argumentos que le ha dado Putin para demostrarle que lo de la ideología de género es una estupidez completa, ha hecho furor. Por supuesto, en el Perú nadie ha dicho nada del tema. Pero lo que pasa es que esta señora, que es esta periodista defensora del tema del género, y Putin le dice, supongamos que le digo que soy el mejor presidente del mundo y que alguien pregunta de dónde surge esa autopercepción. Yo podría argumentarle diciendo que he sido elegido tres veces presidente. De hecho, ostento el récord de ser el mandatario que más tiempo ha estado en este cargo desde la caída de la Unión Soviética. Si le agregamos todos los reconocimientos que he obtenido, tendría derecho a autopercibirme como el mejor presidente del mundo. Y si a alguien se le ocurre pensar lo contrario, deberá ser tratado de fóbico. Y me encargaré además de castigarlo. Pero no siendo eso suficiente, reúno a colegas que piensen que todos, reúno a colegas psiquiátricos que todos piensan que son los mejores del mundo. Y tienen recursos suficientes para presionar a cualquiera. Y entonces deciden ir a los manuales de salud mental y obligamos a quitar la enfermedad de trastorno narcisista de sus páginas para que se olvide el diagnóstico fóbico. Hay una ridícula ley, dice, en Inglaterra que prohíbe a los médicos llamar madre a las embarazadas para no ofender a las mujeres que se sienten hombres. Una minoría con disforia que se impone por encima de todos nosotros. Yo analizo la realidad, dice Putin. Nadie debe justificarse por no ser homosexual. Hay movimientos y activistas denominándonos trastornados a quienes no queremos acostarnos con transexuales. Les cuesta entender que yo al ir por la vida diciendo que es un oso panda, por supuesto que no me molesta. Pero si usted va a tratarme de fóbico por decir que usted no es un oso panda, o si usted comienza a insinuar que yo padezco alguna suerte de trastorno por querer ir a la cama con mi esposa, en lugar de hacerlo con un oso panda, no me pida que la tome en serio. Ustedes quieren crear leyes para que no podamos decir las palabras niño y niña. Decir que los niños tienen pene se ha convertido en un delito de odio. Eso no es delito de odio, es biología. ¿En qué clase de mundo vivimos que nos prohíbe el sentido común para satisfacer a una minoría irracional? Y entonces ella le dice, pero si yo me siento un hombre, ¿quién es usted para decirme que no soy un hombre? Y entonces Putin le contesta, bueno, en ese caso yo me siento una ballena azul con superpoderes mutantes. Supongamos ahora, hablando en serio, que tratáramos los desórdenes alimenticios con esa ideología. Las personas anoréxicas se perciben gordas, aunque estén peligrosamente delgadas. Pero según la ideología suya, deberíamos decirle que están efectivamente gordas, impulsándolas así hacia la muerte. A los psiquiatras que dicen que los transexuales padecen un trastorno, vamos a tratarlos entonces como fóbicos. La misma ideología puede aplicarse a cualquier cosa. ¿Por qué no soy japonés? ¿Y qué pasaría si exijo la ciudadanía de Estados Unidos? Porque me siento estadounidense. La ideología de género carece de sustento. Me niego a someterme al capricho de unos pocos. Brillante. Tiene razón porque la ideología de género se fundamenta en la subjetividad emocional y en el relativismo absoluto y en la negación de la ciencia, en la negación de la biología. Antes de ir a la pausa, al nuevo presidente del Congreso le han hecho un cargamontón, un escándalo, por haber dicho lo siguiente. Así que lo dijo, no como presidente del Congreso, sino hace ya varios meses, cuando ni siquiera soñaba con ser presidente del Congreso. Pero los medios lo están publicitando para presentarlo como un belicoso, como un antagonista. Pero mira lo que él dice. Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente, eso es lo que he visto. Yo creo que se quedó corto, ¿no? Sí, claro. De todas las tragedias del siglo XX y del siglo XXI, la más oscura, la más negra, la más tenebrosa, ha sido el comunismo en su práctica política, ¿no? Y ahí están, ahí están. El comunismo ha desaparecido como opción viable en el mundo. Quedan comunistas, montones, disfrazados. No les gusta que les digan comunistas. Por eso hay que llamarlos. Pero el comunismo ha fracasado. Y luego, la versión marxista de Europa Occidental, que es la socialdemocracia, también es un fracaso completo. Y los países que han tenido gobiernos socialdemócratas de larga duración están hundidos en el desempleo y la deuda, como es el caso de Grecia, como es el caso de España. Y hay una reacción muy fuerte contra esa doctrina. Hans-Germann Hopp, que es un economista y filósofo alemán, cuando cayó la Unión Soviética dijo, esto es solo el preludio. Ahora cae el marxismo-leninismo. Después va a caer el marxismo de Occidente. Bueno, ya, perfecto. Pero cuando decía esto... Porque fracasa siempre. Siempre, así es. Tiene razón el presidente del Congreso. Tiene toda la razón. Ahí están los ejemplos históricos de Lenin, Stalin, Mao Zedong, Kim Il-Zu, Kachimí, Polpoc, Abimael Guzmán, Fidel Castro, Chávez y ahora Maduro. Ahí donde se han instalado, cuando ellos no son gobierno, hablan de democracia, de derechos humanos, de defensa de los trabajadores, de libertad de prensa. Pero ahí donde son gobiernos, lo primero que hacen es destruir los derechos de los trabajadores, comenzando por la libertad de prensa. Así de que, o la Chía se ha quedado corto, porque no solamente son, como dice él, torpes y estúpidos, sino también saqueadores y asesinos y genocidas, que es peor. Así de que, pobre la Chía. Son intrínsecamente perversos. Eso no significa que no haya algunos rojos simpáticos e inteligentes. Yo fui muy amigo con Carlos Malpica, yo fui muy amigo con Alfonso Barrantes, brillante los dos, ¿no? Pero cuando había que conversar, ya dogmáticamente ya no había forma de entenderse, ¿no? Ya no había forma, ¿no? Son amistades que requieren el IT de Miraflores, pero no es el mundo real. Sí, así es. Pausa, pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!